Nos han manifestado su preocupación, como decías, por los retrasos en los pagos que están teniendo y bueno, poniéndonos en auto porque claramente todo lo que suceda en salud en Tandil repercute directamente en el sistema de salud pública como una cuestión de salvataje para tratar de seguir funcionando y que la gente pueda acceder a estos derechos. ¿Considerando que IOMA es una de las más importantes, de las obras sociales más importantes junto con PAMI? Sí, en la ciudad debe ser la más grande. Bueno, preocupados, digamos, pero tratando de realizar algunas gestiones acompañando a estas dos instituciones y sobre todo tratando de generar estas gestiones, como decía, tanto en provincia como en IOMA. El Ejecutivo ya está al tanto, vamos a realizar una reunión en conjunto también para por ahí avanzar en algunas cuestiones más detalladas. Y bueno, tratar de realizar las gestiones en provincia para que se normalice esta situación. No es lo que nos comentaban únicamente el tema del pago, también hay algunas cuestiones más técnicas que tienen que ver con los contratos que se han realizado a partir de la gestión nueva de IOMA Central, bueno, con el círculo médico y demás, que son cuestiones más bien técnicas y que tienen que ir solucionándose o generar nuevos convenios con las instituciones privadas de salud. De todas formas, a ver, está latente el tema del corte de servicios. Ellos nos manifestaron que están bastante apretados, por así decirlo. Son aproximadamente 5 millones de pesos mensuales a las 12 instituciones. ¿Desde cuándo? Desde noviembre. Son aproximadamente lo que le están adeudando con diciembre incluido, serían 10 millones de pesos. Son instituciones relativamente chicas, no son grandes empresas económicas, así que espalda tienen, pero se empieza a agotar la situación. ¿Han puesto algún plazo? No, en realidad ellos están realizando gestiones con FECLIVA, que es la Federación de Clínica Buenaerense. A su vez, también con el círculo médico, sé que están tratando de entablar alguna reunión con IOMA Central. Y bueno, nos venían a manifestar al Consejo y también al Ejecutivo, que lo harán seguramente mañana a la tarde en la reunión, cuál es la situación para que se realicen gestiones políticas en torno a lo que tenga que ver con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud puntualmente. ¿Han trascendido algunas quejas respecto de que ya estaría cortada la atención y que en algunos casos no se atendió a pacientes con IOMA? Sí, se lo pregunté personalmente, digamos, nos dijeron que no está cortado el servicio de IOMA, tanto en la clínica como en el sanatorio. Bueno, así que lo que queda en realidad, por parte del Consejo, es también gestionar, hacer gestiones, ayudar en las gestiones. Sí, estamos intentando preparar algunas cuestiones en conjunto con el Ejecutivo y tratar de avanzar lo más ordenado posible conjuntamente con las dos instituciones para tratar de solucionar el tema. ¿Es una situación crítica, entiendes? Estas situaciones son complicadas, digamos, sobre todo para el sistema público, porque cuando hay amenaza de corte de este tipo y sobre todo con una obra social que es muy importante, repercute claramente en el sistema de salud pública, lo cual puede generar algún colapso. Entonces hay que informarse rápidamente y tratar de realizar las gestiones que correspondan. Gracias.